Pedro Paulet, padre de la aeronavegación y los vuelos espaciales, es peruano y este 2024 se conmemora los 150 años de su nacimiento. Conozcamos más sobre él. Era un hombre muy culto, era un hombre abocado a sus inventos. Todo el tiempo estaba pensando qué nuevas cosas podría inventar. Propone una idea, un motor cohete, que tiene unos principios para poder llegar a salir de la atmósfera. Entonces él propone un diseño que le llaman el avión torpedo, que le permite desplegar a medida vertical, incluso entrar al agua. Con el doctor José Pardo, tomaron la decisión de volver a abrir la Escuela de Artes y Oficiales. Es así que en el año 1905 se abren las puertas y nombran como primer director al ingeniero Pedro Pablo Mostar. Él decía, si el Perú se tiene que industrializar, va a ser gracias a esa mano técnica. Es un símbolo, un ícono para todo lo que es la nación. Ministerio de Educación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.